¡Vamos! ¡Esas cajas que no se mueven! ¡Vamos, que presa el merduroso! ¡Dale! ¡Aquí nos quedan dos camiones! ¡No tenemos que pasar mucho chistito, pasa nada de todo! Y vamos a ayudar en la protesta, para que no haya más represión. ¡No estaría hombre y nutrición para el pueblo trabajador! ¡Aquí nos quedan! ¡Se joden! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Aquí nos quedan! ¡Se joden! ¡Se joden! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Se joden! ¡Los han!